de la patada punto com saludándolos por supuesto nuevamente aquí en este espacio gracias por seguir conectados estamos ya en una de las épocas más esperadas del torneo mexicano de la primera división pero también es de las que más expectativas generan en el entorno hablo de la liguilla por el título del fútbol mexicano que tendrá ya los mejores partidos de todo el torneo con intensidad con garra con un deseo muy particular de los equipos que están allá dentro por ser campeones del fútbol mexicano una afición que está completamente volcada apoyando a su equipo y con el sueño de poder llegar a hacer historia en este torneo esa es una de las partes importantes que más nos gusta a todos los aficionados al fútbol el estar viviendo partidos al tope que en noventa minutos verdaderamente se esté jugando algo y no salgan de pronto a manejar el marcador o empatar como se hace durante el torneo regular esa es una de las etapas que todo quiere ver si la liguilla por el título del fútbol mexicano que ya está en marcha pero también en la otra parte de este receso de esta etapa en el torneo mexicano también genera una expectativa importante entre todos los aficionados aquellos equipos que quedaron fuera que no pueden aspirar a ser campeones tienen un momento muy especial para diseñar y planear lo que vendrá en el próximo torneo quienes se van quienes llegan como refuerzo a estos equipos la ola de rumores comienza a desatarse en todo el ambiente futbolero y es ahí donde también el aficionado empieza a jugar un papel muy importante queriendo enterarse preguntando tratando de encontrar ellos mismos el diseño de lo que pueda ser el mejor equipo para el próximo torneo en chivas concretamente hay una ola de rumores importantes jugadores que no entran en planes ya que el nuevo técnico john van ship que por cierto se dice ya está en esta ciudad de guadalajara buscando planear de la mejor manera el torneo hay jugadores como luis michel como alberto medina como john y magallón que la misma afición coloca ya como moneda de de cambio con algún otro equipo y alguno de ellos dicen michel podría estar parando con pachuca en el trueque con algún otro jugador el caso también de alberto el venado medina que podría ir a monarcas morelia y chivas nuevamente buscar repatriar a miguel sabá entre tantos otros rumores que no se pueden confirmar y que solamente pues en esta etapa se podrá resolver esa incógnita están de vacaciones los equipos chivas regresa el 25 de mayo atlas lo hará posteriormente incluso hasta con una gira en corea pero los nombres de jugadores y los nombres de cambios y de proyectos seguirán puestos en la mesa y que le recomiendo seguir conectados en de la patada punto com porque aquí les tendremos todo lo que vaya ocurriendo día a día y sobre todo tratar de presentarles noticias que puedan estar confirmadas gracias por seguir conectados en de la patada punto com no 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 no